de última hora blindados son dos campeones del hexatron eeuu de quien se trata es un rojo y un azul participante inesperado eliminado en la final si quieres saber más sobre esto quédate en este vídeo amigos y amigas ya tenemos información de la última semana del hexatron eeuu ya la siguiente semana es la última la final es el día lunes 22 y pues ya es la semana de la semifinal y esto tendrá muchas sorpresas participante inesperado eliminado en la final de quien se trata bueno hablemos de este tema demasiado rápido un tema corto pero interesante se dice que ya hay un eliminado que nadie esperaba es decir uno de los favoritos y bueno creo que estas alturas en tiempo real quedan ocho participantes ya cualquier participante está expuesto a irse ya se fueron varios campeones de hecho la mayoría de campeones ya se fueron y aquí pues se dice que se va a ir uno de los favoritos quienes son los favoritos pues a mi punto de vista catherine el vaquero magallón y susana para mí ellos cuatro son favoritos y quedan ocho así que uno de ellos cuatro estaría afuera no puede ser ni valeria ni briano pues ellos como te dije hace un momento tienen blindaje este tema se me hace muy interesante porque este si llama mucho la atención saber quién es el que está fuera en tiempo real y que es de los favoritos tú quién crees que sea dímelo en los comentarios y bueno ahora sí continuamos con el tema que estábamos hablando bueno ahora sí como les dije cuando comenzó enero pronto habría blindajes que se refiere esto pues ponen a competir a todos contra todos y pues los que consigan victorias se van blindando blindajes pues pasar directamente a la siguiente ronda no a la final pero sí a la siguiente ronda y pues es de mucha ayuda lo que sí también puede ser es que tengan un pase directo al capítulo final es decir cuando queden cuatro competidores y hagan este duelo hombre contra hombre mujer contra mujer y los ganadores se enfrentan a la final eso no estoy seguro lo que sí estoy seguro es que ya se han filtrado a quienes son los ganadores pues según la principal fuente de spoilers el ganador de parte de los hombres sería briadan herrera que recordemos que él fue campeón del exatron estados unidos en la temporada 6 y por parte de las mujeres sería valeria sofía campeona de la temporada 2 es decir los dos campeones que aún quedan en la competencia este también queda de campeón susana y este lloridad se fue recientemente entonces ya son poquito los campeones que quedan pero aún así ellos dos que son campeones ya ganaron blindaje yo estoy casi seguro que es muy difícil que haya un bicampeón o sea alguien que consiga dos campeonatos el exatron aún no lo tiene y dudo que en esta temporada lo tengan pues para mí están muy fuertes tanto el vaquero como también Susana bueno Susana es campeona así que ella sí podría ser bicampeona Katherine está muy fuerte entonces a mí en lo personal me gustaría en la final de el vaquero contra Katherine siento que sería un buen duelo pero bueno cada quien sus opiniones síganme sus opiniones en los comentarios y yo con gusto los estaré leyendo y bueno más información al respecto de esta última semana es que a los que consiguieron blindaje les van a dar 3 mil dólares es lo que recuerdo probablemente poco más poco menos pero 3 mil dólares es una buena cantidad a muchos se les hace cantidad muy baja pero es que recuerden que ellos tienen muy buen sueldo cada semana les dan mucho dinero y muy seguramente por el lugar en el que se posicionen también recibirán una cuota de bonificación así que de que les va a ir bien económicamente les va a ir monetariamente muy bien porque lo han hecho muy bien el rating ha sido bastante bueno y pues es obvio que existirá una temporada 9 porque todo ha ido mejor de lo esperado y bien ahora dime tú qué opinas de todo esto dímelo en los comentarios y yo con mucho gusto los estaré leyendo y pues nada de momento ha sido todo de mi parte espero que puedas ayudar con tu like comentario suscripción y activando la campanita de notificaciones por tu atención gracias hasta la próxima y 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 debe de ir a eliminación una decisión bastante extraña pues a Neil Will Hunter no le dieron esa oportunidad, a él lo mandaron directamente pero supongo que van a decir que como ya no hay tantos atletas pues Catherine tiene que elegir entre mandarse a ella misma o mandar a Anissa obviamente nadie se va a mandar a él mismo pero antes de esto Federick les estaría diciendo el porcentaje diciendo que Anissa tiene mejor porcentaje, cosa que tiene más como decirlo más merecimiento de estar a salvo, pero Catherine decide salvarse a sí misma como cualquier otro lo haríamos pues ella ganó la capitanía tiene esa oportunidad y tiene todo el derecho de salvarse a esa misma entonces aquí es donde Anissa se molesta me 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 le le me 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 te Gracias por ver el video.